Nunca ha sido Amaya Romero una persona muy dada a compartir su vida en las redes sociales. Mostrándonos una cara totalmente diferente a la que conocimos de ella en Operación Triunfo, donde la vimos espontánea, divertida, natural, en este año que ha pasado desde su independencia del programa, ha estado más ausente y enigmática. Sus publicaciones siempre han dejado con ganas de más a sus seguidores, así como sus relativamente pocas entrevistas mediáticas. No han faltado viajes al estudio ni apariciones en festivales a lo largo de esta Vuelta al Sol que la sitúa en sus 21 años y que ahora veremos reflejada en un documental que tal y como ella misma ha anunciado este lunes, se podrá ver a partir del día 1 de mayo en Prime Video. Conocimos a esta Navarra risueña en Operación Triunfo 2017, en aquella Gala Cero en la que cantó Starman de Davy Bowie con un top asimétrico negro y unos pantalones de volantes de color rojo. Aunque no fue una interpretación perfecta, sin duda consiguió ganarse el favor del público y del profesorado, puesto que entró directamente en la academia y ahí se quedó. Convirtiéndose en la favorita hasta en tres ocasiones convirtiéndose en la concursante que más veces ganó este favor en su edición. Ganó la oportunidad de ir a Eurovisión junto a Alfred, con quien había comenzado una relación no tan secreta durante el programa. Y también se convirtió en la flamante vencedora de este concurso de talentos que ha dado a conocer a tantas estrellas del panorama nacional. La presión mediática de los primeros meses con el correspondiente movimiento fan y las siempre presentes críticas, además del interés que había producido su relación con... Alfred hicieron que se separara un poco de la vida pública y que hay, a diferencia de sus compañeros, se tomara su tiempo para descubrir su estilo musical. Mientras el resto de concursantes publicaron sus primeros singles a lo largo de 2018, no fue hasta diciembre de ese mismo año que Amaya publicaba Un Nuevo Lugar. Que más que calificarse como single se consideró un interludio entre su etapa en Operación Triunfo y su carrera independiente. El 3 de mayo de 2019 llegaba por fin su primer tema oficial, el relámpago, por lo que este documental llamado Una Vuelta al Sol viene en el aniversario de este estreno. Amaya Romero descubre que la han eliminado de un grupo de WhatsApp en el que estaba su amigo Roy. Lo cierto es que un año después de esa primera canción, aún no hemos podido escuchar el primer disco de Amaya. Tal y como ella misma ha explicado, en Prime Video podremos conocer cómo ha sido este primer año independizada, las grabaciones y los conciertos. Me parece increíble que haya un documental de esto, compartía, con la preciosa imagen promocional, que sigue a la perfección el estilo bucólico que ya la caracteriza.